El estudio se basa en los datos nacionales del INDEC referidos al conglomerado urbano bahiense. Según esos datos, en Bahía el desempleo alcanza al 7,7% y el subempleo se ubica en el 4,8%. Hay un nivel de desocupación abierta bastante elevado, pero a esto se suma una cierta cantidad de personas que no se pueden establecer con total precisión, de que si bien no aparecen como desocupados, son desocupados encubiertos. Se trata de una categoría no registrada oficialmente que se detecta cuando las condiciones económicas son desfavorables y las expectativas se mantienen bajas. Mucha gente que directamente deja de buscar, es decir, son desocupados que han dejado de buscar simplemente porque ven que no van a conseguir un puesto de trabajo a la altura de lo que ellos pueden hacer. Otro dato negativo que arroja el análisis de los datos del INDEC es la desventajosa situación en materia de empleo que sufren las mujeres y los jóvenes. Las mujeres tienen una tasa de desocupación que más que duplica y casi triplica a la de los hombres y la situación de los jóvenes también es particularmente mala, es muy mala. Es decir, es mucho más alta la desocupación que la de los varones en edad adulta. Para los especialistas, la situación en 2016 empeoró respecto a años anteriores, pese a que se hace difícil hacer una medición exacta del nivel. Aunque no tenemos ninguna garantía porque no podemos usar los datos del año pasado, casi no hay duda de que la desocupación subió. Es decir, veníamos de una situación muy mala y ahora está peor.